Tú la razón fue, yo me quemo sin control Cada beso tuya es como una distorsión Yo tu que encuentro mi perdición No hay límites ni fronteras, solo me saco conexión Chazas suras y miradas intensas Nos pedimos en este juego de descensas Tus besos son lindos, pa' de ni un ingreso Donde te hagan con ni un beso Oh, oh, tus besos son mi adicción Y optarme en esta tentación Oh, oh, contigo que en doleras son Y en cada beso encuesta mi canción Las noches se detienen Cuando tus labios me encuentran Cada beso es un viaje que no quiero que termine Estoy en mi que no existirá, que me enloquece Quedaos en deseos, cada beso me detenece Intensas suras y miradas intensas Nos pedimos en este juego de descensas Tus besos son lindos, pa' de ni un ingreso Donde cada rincón es un beso Oh, oh, tus besos son mi adicción Quiero tenerme en esta tentación Oh, oh, contigo que en doleras son Y en cada beso encuesta mi canción La noche se detiene La noche se detiene cuando tus labios me encuentran Cada beso es un viaje que no quiero que termine Estoy en mi que no existirá, que me enloquece Contigo, para amarte a ti, para amarte a más Para perdernos e inmediatamente En este universo donde solo tú y ya existimos Oh, oh, tus besos son mi adicción Quiero tenerme en esta tentación Oh, oh, contigo que es lo de razón Y cada de esos encuentro mi canción Oh, 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 canción Oh, 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 después de eso es una acción Te rompe de mí en esta tentación Oh, oh, contigo que lo de eso Y cada de esos encuentro mi canción